Palabra de Dios Voy a terminar Y después de terminar El postre, porque después la comida viene el postre Va, Primera de Pedro Capítulo 3 Primera de San Pedro, capítulo 1 Versículo 3 Voy a terminar Primera de San Pedro, capítulo 1 Versículo 3, en adelante ¿Cuánto tenemos? ¿Está en internet? ¿Está en YouTube? En 2027, todos los que están a través de YouTube Gracias por acompañarnos en el día De mi ordenación sacerdotal Sé que muchos me estarán Diciendo felicitaciones Gracias a todos Y a aquellos que no, a los evangelios Que están ahí insultándome Que Dios los bendiga, los amo de corazón Va Primera de Pedro 1 3, en adelante Por favor, con esto termino Bendito sea Dios Bendito sea Dios Alabo y bendigo a Dios Mi corazón rebosa de alegría hacia Dios Soy un enamorado de Dios Soy feliz Sí, sirviéndole a Dios Soy feliz Siendo sacerdote del Dios Altísimo No hay algo Más maravilloso y fantástico Que servirle al Rey de Reyes Y Señor de Señores Que ser sacerdote del Dios Altísimo Bendigo a Dios Pero no solamente lo bendigo por eso Por estar con ustedes Mi hermano de Les Andes Diácono Que nos está acompañando Padre Marco a lo mejor no pudo Porque lo invité No me diga que llegó el Padre Marco Ay, cómo me van a decir ustedes que llegó el Padre Le damos la bienvenida al Padre Marco Y a los otros padres que vinieron Que nos acompañan Un aplauso para ellos Que nos acompañen Gracias Quería que estuviera Pero a lo mejor llegaron un poquito tarde Pero lo esperamos un poquito Pero vienen de lejos Pero le agradecemos su presencia Le agradecemos su presencia Va, escuche Bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús Nuestro Señor Por su gran misericordia Al resucitar A Cristo Jesús De entre los muertos El mejor regalo El mejor regalo Es la misericordia de Dios Que al resucitar a Jesús De entre los muertos Nos dio vida eterna Ese es el regalo más grande Y por eso nosotros Celebramos el domingo y no el sábado Porque el regalo más grande Se nos dio el domingo El día de la resurrección Bendito sea Dios Que en su gran misericordia Dios tiene mucha misericordia Con nosotros Nos ha dejado En la resurrección de su Hijo La capacidad de poder nosotros Entrar al cielo Y resucitar con Él Nos dio una vida nueva Nos dio una vida nueva Gracias a Dios Usted y yo somos ciudadanos del cielo Gracias a Dios Podemos estar con los sanos y los santos El día en que muramos Ese es nuestro anhelo Ese es nuestro deseo Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que en su gran misericordia Por la resurrección de su Hijo Nos ha dado una vida nueva La anhelamos La deseamos Para allá caminamos Por eso hacemos lo que hacemos Por eso vivimos la fe Por eso vivimos en la caridad Por eso esperamos Con confianza plena Ese es nuestro sueño Lo demás es el cuento ¿Entre qué? Entre 100 años Están todos ustedes Se lo han tragado los gusanos Anda Al profesor yo habló antes Porque ya tiene 60 y pico de años Aunque parece que tuviera como 50 Pero Pero también Pronto se lo traga los gusanos No sabemos cuándo Aquí no se escapa nadie Y usted no se ría No sé porque usted también Y una esperanza viva ¿Eh? Tenemos una esperanza Una esperanza Viva Una esperanza Viva ¿Qué significa una esperanza viva? Que Dios no miente Que las promesas de Dios Están vivitas para nosotros Esa oferta está activa Esa oferta es para ti Es para mí Podemos alcanzarla Claro que sí Vamos Vamos todos a la eternidad Vamos todos al cielo Vamos Con ilusión Con anhelo Es una esperanza Viva No una esperanza muerta La esperanza es de aquellos Que no tienen esperanza No Nosotros tenemos esperanza Viva Seguro De que Dios no miente Seguro Por eso Ahorita por ejemplo Mi madre Está en el cielo Seguro Dios no miente Para allá vamos Sí Reinaremos eternamente Sí Lo ha prometido Listo Una esperanza viva Reservada para ustedes La herencia celestial ¿Para quién está reservada Aquí está? Aquí está Aprovechemosla Reservada para nosotros La herencia celestial La herencia ¿Saben qué es la herencia? Lo que su papá le deja a usted Lo que su mamá le deja a usted Y como Dios es nuestro padre Nos da como herencia El cielo ¿Y por qué dice herencia? Porque seguro Nadie nos lo puede quitar Somos hijos ¿Quién nos lo va a quitar? ¿Quién? Nadie Es propio de nosotros Lo de Dios El reino del cielo La vida eterna La salvación Dios nos la ha dado Como herencia Nadie Nos la puede Quitar Entonces busquémosla Entonces luchémosla Entonces peleémosla Entonces vamos a desgastarnos Por eso No como el ciego Que estaba era Perdiendo su vida A lo largo del camino Por unas luchas No, 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 no Vamos Busquemos al Señor Ese tesoro Que no perece Si lo creyéramos Si lo creyéramos ¿Qué es lo que nos espera Otra vez? Ese tesoro ¿Qué es lo que nos espera? Ese tesoro Que no perece Si lo creyéramos Cuando venga el Hijo del Hombre ¿Encontrará fe sobre la tierra? No lo vamos a leer Pero dice el salmista Salmo 27, 4 Dice Una cosa pido al Señor Una No dos ni tres Una Eso buscaré Lo busco Lo anhelo Habitar en la casa del Señor En el país de la vida Y gozar Y gozar De la dulzura del Señor Por años Sin términos Sin términos Una cosa Pido al Señor Pero no solamente lo pido Lo busco Lo anhelo Me desgasto por eso Eso buscaré Habitar en la casa del Señor En el país de la vida Gozar de la dulzura del Señor Por años sin términos La herencia Que Dios nos ha dejado Es un tesoro Que no perece Que no perece Ni se echa a perder Ni se echa a perder Y que no se deshace Con el tiempo Y que no se acaba ¿Qué más quieren? ¿Qué más queremos? ¡Vale la pena! ¡Vamos! Eso es lo que a mí me mueve A los que quieran saber Por qué hago lo que hago Solo por eso ¿Por qué soy un tonto? ¡No! Porque soy creyente Porque anhelo Y espero las promesas del Señor ¿Por qué no lo pueden hacer ustedes? ¿Por qué no me ayudan? ¿Y por qué lo que me ayudan Lo hacen de mala gana muchas veces? ¿Y por qué otros obreros Se vuelven egoístas Envidiosos Que prefieren sacarse un ojo Para que los demás Le saquen los dos No me importa Que me saquen a mí uno Yo me quedo con uno Pero al otro Que se le saquen los dos ojos Que no quieren ver ojos bonitos En cara ajena Que no hacen Ni dejan de hacer Que ni trabajan Ni dejan que otros trabajen Y que los que están trabajando Los desaniman A mí me da tristeza Yo no quisiera estar En el lugar de esos obreros Que en vez de apoyar Se sientan ahí A perder el tiempo Como nadie los está viendo Y Dios Ah bueno No le importa No le importa Nosotros no los estamos explotando Nosotros no les estamos exigiendo Que se maten tanto Pero sí decimos que trabajen Si no lo hacen El problema es de ustedes Hay que el cura No se va a dar cuenta El cura no Pero Dios sí Y yo le trabajo a Dios Yo soy un simple administrador Pero la obra es de Dios Entonces ¿En qué quedamos? Y los protege el poder de Dios Por medio de la fe Eso sí Ese tesoro Lo protege Dios Y lo vamos a alcanzar Por medio de la Entonces O activan la fe O no la activan Ese problema es de ustedes La fe la tenemos La activamos O no La activamos Una señora Ella sabe Quién es allá en México Nos ha querido ayudar Para la obra Y le digo Bueno Llévense en la tarjeta Ahí hay plata en la tarjeta Y cuando necesiten Comprar algo Pues compran algo Pero hay que activarla Hay que activarla Si no la activo Pues no puedo sacar Hay que activarla Así también es nuestra fe Tenemos la fe Se nos ha dado la fe El tesoro más grande La fe Somos creyentes Pero hay que activarla Activarla ¿Qué es? Ponerla en práctica Vamos Vamos Activar la tarjeta ¿Qué es? Pues ir a comprar O ir al cajero Para activarla ¿Por qué no activamos la fe? ¿Qué estamos esperando? ¿No es eso lo que creemos? Y si lo creemos ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué estamos esperando? Con miras a la salvación Eso sí ¿Por qué creemos? Porque hemos puesto la mira José sabe lo que es la mira Con esa balita que tiene De juguete Pone la mira No hombre No pela La mira Poner la mira ya ¿A dónde? ¿Cómo es? Con miras a la salvación ¿Cuál es la mira? ¿A dónde ponemos la mira? ¿Y dónde tenía la mira el ciego? En el dinero Por eso estaba ciego Cuando miró Cambió Puso la mira en Cristo Comenzó a ver Y fue salvo Que nos tiene preparada Para los últimos tiempos Dios nos tiene preparada Para el día que nos llegue la pelona Por esto Estén alegres ¿Escucharon? Un santo triste Es un triste Santo Santo ¿Otra vez? Por esto Estén alegres ¿Cómo deben estar los trabajadores? Estén alegres ¿Y las cocineras? Estén alegres ¿Todos? ¿Y en medio de la enfermedad? Estén alegres ¿Y en medio de los problemas? Estén alegres ¿Todos? Estén alegres Aunque por un tiempo Tengan que ser afligidos Con diversas pruebas En medio de las pruebas Vamos a pasar pruebas Vamos a pasar pruebas Sí Es prueba Dijo el hombre En contra de la fe Sobre la tierra Es un momento Para pasar la prueba Cuando encuentre Quien lo insulte Lo calunie Quien está en contra De su trabajo Quien Le haga La vida Cuadito Es para probar su fe No debo desmayar Mi fe debe ser probada Como el oro Esta prueba Le merecerá alabanza Delante de Dios Si pasa la prueba Dios le aplaudirá Merecerá alabanza Honor Y gloria Honor y gloria Dios le va a dar el premio El día En que se manifieste Cristo Jesús Delante de Cristo Jesús Los hombres pueden decir Lo que sea Gracias a Dios Los hombres no son dioses Gracias a Dios Hagamos la cosa por Dios Ustedes lo aman Sin haberlo visto Ustedes aman a Dios Sin haberlo visto Pero está en el pobre En el enfermo En el necesitado En el feo En el mendigo En el El que sea Ahí está En el pobre En el rico En el hombre En la mujer En el niño En el anciano Ahí está Cristo Ahora creen en Él Sin verlo Ahora creen en Él Sin verlo Porque Él dijo Lo que hiciste con uno de estos Conmigo lo hiciste Y ahora se siente dueño De una alegría inefable Y celestial Al creer Nos sentimos alegres Una alegría Celestial Que nadie Nos puede Robar Al tener Ya ahora Eso mismo Que pretende la fe Cuando creemos Ya tenemos Lo que creemos Ya pero todavía no La salvación De sus almas ¿Qué es lo que Pretende la fe? La salvación De sus almas ¿Hacia dónde Tenemos que caminar? La salvación De sus almas ¿Qué es lo que Tenemos que buscar? La salvación De sus almas Estamos ciegos Jesús nos trae La salvación Y la vista Al ciego le dijo Que vea Tu fe Te ha salvado Jesús nos trae La salvación De las almas Pero hagamos El encuentro Con Jesús Busquemos Jesús Que no sea tarde Querida familia No me canso De repetirle Vamos a retomar El primer amor De lo que decía La primera lectura Vamos a retomar La fe que nos dieron Desde niño Que cuando adulto La hemos perdido Que hemos vivido Como si Dios No existiera Pensando que Porque tuvimos A lo mejor Un papá Una mamá Que tenía fe Con eso nos basta A nosotros Pensando que Porque estamos En la iglesia católica Estamos salvos No señor Tenemos que trabajar Tenemos que hacer obras Tenemos que luchar Tenemos que vivir Nuestra fe Cuando venga el hijo El hombre Encontrará fe Sobre la tierra Yo quiero que Si se acaba la fe En el mundo En Puerto Nuevo Quede fe Y si se acaba La fe en Puerto Nuevo En mi familia Quede fe Ese es mi deseo Ese es mi anhelo Y lo expreso En los cuatro vientos Quiero que tengan fe Y que el amor No se enfríe Porque abunda la maldad Que seamos distintos Que seamos diferentes Que marquemos la pauta Que seamos una luz Que seamos una antorcha Que sigamos un ejemplo A seguir Así como hay ejemplos En el mundo Para otras cosas Seamos un ejemplo Para la fe Sigamos hermanos Busquemos la santidad Sin la cual nadie Verá a Dios Y ser santo No es ser impecable Eso es otra cosa Ser santo Es luchar por no pecar Y levantarme Contra el pecado El problema No es que usted Se caiga en mitad carretera Al pasar la carretera Eso no es problema El problema Es que se caiga Y no se levante Y venga una gandola Y le pase por encima Y lo vuelve a chichar Ese es el problema Ser santo Es luchar por no pecar ¿Y quién no ha pecado? El que está sin pecado Calanza la primera piedra Pero ser santo Es levantarse Tener clara la meta No perder de vista Hacia donde caminamos Vámonos todos Caminando Hacia el reino de los cielos Un día vamos a morir Aquí les he dejado Entonces a ustedes La propuesta de hoy Cuando cumplo 24 años La propuesta que Jesús Me ha hecho a mí Le ha hecho a ustedes Y que yo la hago Pública Para que todo aquel Que la quiera abrazar La abrace Y un día podamos reinar Eternamente ¡Suscríbete al canal!